no hola música y letra de jaime franco este es otro de las canciones el género braxo que yo he creado es de 1977 yo desde el 72 ya he creado música así un poco extraña que el género braxo que yo he creado y era considerado no comercial además de que es mística para mí la música pues al principio era un encuentro con dios una comunicación con dios y bueno la vida me fue enseñando muchas otras cosas como lo que es lo que llaman la música comercial en Perú se le dicen así a las canciones famosas de artistas exitosos famosos y muchos artistas de todo el mundo aprenden esas canciones y las cantan yo aprendí solo nunca tuve profesora entonces solo inventaba canciones al principio porque era escritor de poemas desde que estaba en el colegio y además pintor de artes plásticas cuando aprendí a tocar la guitarra en 1972 empecé a inventar una música muy rara que yo viví en el campo en el Cusco en un pueblito que se llama Urugama adentro metió unas chacras ahí y bueno mi música Braxo es así como esta ¡Alobado! ¡Alobado! sea el Dios del cielo sea el Dios del cielo y su Hijo Jesucristo por los siglos de los siglos Por siempre, pues que sí será alabado Oh Señor del Universo, tú hiciste todas las maravillas El sol, la luz y las estrellas La tierra, el hermoso jardín Y colócate ahí al hombre Y nos dices el amor y el espíritu Para diferenciarnos de los animales irracionales El sol, la luz y las estrellas 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 Vuelves y serás alabado Clow, la música letra de Remito Juan Cobasso